Y ahí tenemos en la línea telefónica, ¿a quién? Está en la línea telefónica Oscar Menéndez, un cineasta que fue reconocido hace unos días por el Congreso de la Unión, por el mérito, por sus méritos como cineasta, un hombre que pues ha realizado documentales, que vive en Cuernavaca y que ha mostrado precisamente lo que pasa en nuestro país en materia social. Oscar, ¿está usted en la línea? Sí. ¿Qué tal? Nos enteramos de su reconocimiento. En principio, felicidades. Y cuéntenos cómo se siente que el gobierno federal reconozca pues su trabajo. Entendemos que se ha dedicado a documentar en los movimientos sociales de nuestro país. Sí, pues es un reconocimiento que está haciendo la Cámara de Representantes de la Ciudad de México por mi trabajo físico que he hecho durante mucho tiempo. Entonces, bueno, esto corresponde mucho al trabajo que he hecho en Morelos, ¿no? Durante muchos años también, ¿no? Y es un, pues es importante porque esto sirve probablemente para difundir los materiales físicos que hemos introducido, ¿no? Claro. Y esto hace falta pues que se conozcan los materiales porque son materiales no comerciales, vaya. Cuéntenos, cuéntenos documentales como cuáles podríamos ver próximamente. Pues el problema de la distribución de cine en México es muy difícil porque los cines prácticamente pasan puro cine comercial y pasan muy poco, bueno, cero el cine que producimos nosotros, ¿no? Y eso es el que cuenta las historias que me están pasando en México hace mucho tiempo, ¿no? Y a lo mejor de todo, pues te quería comentar que en Cojutla, pues yo viví en Cojutla, una de las buenas temporadas. No me diga, vivió aquí en Cojutla. Sí, porque, bueno, mi familia, mi hermana, estaba casada con don Alberto Bautil, que era el dueño del molino de arroz, la providencia, en Tlatitenango. Oh, qué bien. Entonces, pues me tocó trabajar también ahí en el molino de arroz. Excelente. Sí, también es en Cojutla y en Tlatitenango. Así es que no, para mí nada extraño la convivencia con gente tan importante como, por ejemplo, Julián Vences, lo que vivía allá. Ah, correcto, qué bien. Por supuesto que lo conocemos a Julián Vences. Hoy, por cierto, le comento, hoy es cronista de Cojutla, Julián Vences. Él es un gran compañero de Cojutla y un gran luchador social que lo tenemos muy presente aquí en Morelos, ¿no? Así es, pues. Es más, a mí me tocó estar en la época, en los 60's, allá. Qué bien. Cuando estaba en la persecución contra Jaramillo. Así es que sí conozco la historia de Cojutla, que me da mucha pena la destrucción del polietismo, ¿no? Pero está saliendo ustedes ya, ¿verdad? Así es, estamos saliendo. Ojalá se pudiera dar una vuelta y pudiéramos platicar aquí en nuestro estudio, no solamente de la reconstrucción, sino de su trayectoria y sobre todo su nueva visión con esta, de los fenómenos, de los fenómenos sociales que han ocurrido a lo largo de los años en nuestro país. Y cómo hoy pudieran haber derivado en lo que vivimos hoy. Sí, yo lo que siento es que la gente de Cojutla es una gente muy valiente y muy luchadora, pues. Que no se arregla entre los grandes catástrofes que ha sufrido ahora, ¿no? Que estamos sufriendo además, ¿no? Entonces, es que bueno, es que le damos mucho, muy saludar a la partida y a las personas de Cojutla, que es un gran recuerdo para mí. Claro que sí. De familia y de compañeros, ¿no? Excelente, pues nos da mucho gusto que conozca muy bien esta región y nos da más gusto que su trabajo sea reconocido y ojalá pronto nos podamos ver por acá. Y si hay manera de exhibir algún documental de los que usted ha hecho, pues son populares, conocidos los que hizo en Lecumberri. Y valdría la pena refrescarlos, revisarlos, verlos hoy para ver cómo han cambiado las cosas, si es que han cambiado, ¿no? Pues sí, yo estaré por allá con ustedes, me pondré de acuerdo con Julián para hacer una visita y saludar a los amigos y llevarles algo de material para que vean lo que estamos haciendo. Ahorita estamos muy ocupados porque estamos haciendo, llevando nuestro material de Moreno hacia Europa. Estamos tratando de, bueno, tenemos un proyecto para ir a Portugal este año a llevar las películas sobre Malcolm Lawrence, que es un personaje importantísimo de la literatura mundial. Y que vimos una película sobre él aquí en Cuernavaca y nos está invitando a Portugal a presentar todos estos materiales. Entonces, pues vamos a llevar desde Europa a Moreno y Cuernavaca, que lo, pues, lucir nuestras grandes aizaques que tenemos acá y la cultura de Moreno. Perfecto, pues, estaremos al pendiente cuando anden por aquí, nos saludamos y platicamos más ampliamente de todo esto que ha visto usted a lo largo de los años, las producciones que ha hecho y desde luego el impacto que ha tenido la sociedad. Muchas gracias, buenos días. Bueno, antes, hasta luego.